Hola, buenas tardes, bueno, acá es un Juli, te damos la bienvenida a esta décima muestra del taller. Esta es una de las más importantes, porque estamos cumpliendo los 10 años, ¿cierto? Que tenemos el taller. Bueno, para iniciar, vamos a iniciar con un poco de música. Aquí le presento a Leo y a Estudiar, que él es alumno del taller y es músico también. Así que todos los años nos den hecha con algunas canciones. Bueno, le vamos a dar entonces a Leo, ¿cierto? Adelante. Hola, hola, sí, hola. Hola, sí, sí. Hola, sí, hola. Hola, sí, hola. Hola, sí, hola. Hola, sí, hola. ¡Gracias! 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 Se llama Extraña y Hermosa el tema Espero que lo disfruten mucho Así que bueno, vamos nomás Dime tú que sientes al mírame ¿Acaso es esa magia que siento yo al mirar tus ojos? Es algo extraño parecerse a mi gran cáncer de él Vivo en mis sueños intentando despertar Creo que eres tan extraña Mi misteriosa y tan hermosa Creo que eres tan extraña Y todo que es así Es inevitable este sentido Y quiero expresarme No tengo palabras No tengo palabras Parece que es imposible mirarte otra vez Es que creo que eres tan extraña Mi misteriosa y tan hermosa Es que creo que eres tan extraña No tengo palabras Porque es así Es lo que sientes tú por mí Y es lo que sientes tú por mí y me pregunto si te alcanzaré Es que creo que eres tan extraña, misteriosa y tan hermosa Es que creo que eres tan extraña, misteriosa y tan hermosa Es que creo que eres tan extraña, me pregunto por qué es así Y es lo que sientes tú por mí Es un camino muy lindo que eres prendido, así que gracias por el apoyo Y bueno, espero que discuten de este último canto Gracias por ver el video 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 Oh, to the dear, do so strong, as you stand, stand by me. Darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand by me, stand by me, stand by me, stand by me. Yeah. Oh, to the dear, do so strong, as you stand, stand by me, oh, stand by me, stand by me, stand by me. Oh, to the dear, do so strong, as you stand, stand by me, oh, stand by me, stand by me, stand by me. Oh, to the dear, do so strong, as you stand by me, oh, stand by me, oh, stand by me. They are so nice to meet you. And thank you for the opportunity. And, well, thank you the Casa de la Cultura. Disfruten de esta Beda Muestra, de Talla de Pintura 2023. Thank you. Gracias.